Hola, esto es Voces SJ y yo soy Anselmo de Abadán. En el invierno, a diferencia del verano, los días son más cortos, hace más frío y la lluvia suele estar más presente. Esta realidad de la que no podemos subir nos obliga a cambiar. Cambiamos el bañador con el abrigo, las sandalias con las botas de agua, el gazpacho con una sopa bien calentita y la piscina con la chimenea. En definitiva, las circunstancias temporales que damos uno cambian nuestro día a día. En la vida cristiana hay un tiempo dedicado a moverse, se llama viento. Dura cuatro semanas y nos lleva al nacimiento de Jesús, es decir, a la Navidad. Ya sabemos que no podemos huir de la realidad que nos rodea y este adviento lo vamos a vivir en una pandemia. Y me pregunto, ¿merece la pena prepararse durante cuatro semanas para una Navidad en la que no vamos a tener grandes fiestas ni cabalgatas? En mi opinión, sí, porque el adviento es un tiempo para el corazón. Este año, la energía y fuerza que gastaba en pensar que me voy a poner de ropa, la puedo gastar en preguntarme qué puedo poner yo, a la familia, a los amigos, al mundo. Este adviento nos toca mover nuestra mirada de la comparación a la compasión. Nos toca mover nuestro estilo de vida superficial a un estilo más sencillo y auténtico. Este adviento te invito a valorar sencillamente el regalo más grande que nos has hecho, que es la vida. En definitiva, toca mirarnos al espejo y mover cintas, quitar o poner aquello que hace falta o que sobra para parecernos un poco más a Jesús que es nuestro único modelo. Entiendo el adviento cada año como una nueva oportunidad de cambiar y de crecer. Y en estas cuatro semanas podemos trabajarnos nosotros mismos para construir junto a otros un mundo donde todos los días sea Navidad. La invitación la tienes en tu mano. Gracias. 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 Gracias.